Bueno, vamos a Cuba, Regena, Habana Cualquiera en Habana tiene un amigo llamado José Que siempre le están dirigiendo sus cheloles del 56 Son los Pepes y otros S Y me pregunto cómo es salirte, sin hablar inglés, sin irte español Se aclaró de que está pegante, esto ocurrió ¡Qué barbaridad! Habana sin ir, Habana creci, Habana vieja, vuelco tú de capitán Con ley, directamente de Cuba Habana sin ir, Habana creci, Habana vieja, vuelco tú de capitán ¡Hole, tú bien! Habana sin ir, Habana creci, Habana vieja, vuelco tú de capitán Habana sin ir, Habana creci, Habana vieja, vuelco tú de capitán Bienvenidos, welcome to you, dile que te lleven para el solar Habana sin ir, Habana creci, Habana vieja, vuelco tú de capitán Y si tú quieres cheloles, dale cheloles Y si tú quieres gamina, sale a capital Habana sin ir, Habana creci, Haban vieja, vuelco tú de capitán Y dice así Chala, la, 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 la El Habana todo baila y dice ya Habana sin ir, Habana creci, Habana vieja, vuelco tú de capitán Bienvenidos a mi Habana, la capital del Caribe, yo sé que te va a gustar Habana sin ti, Habana creci, en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Chalala, ahí en la Habana todos bailan y dicen ya Habana sin ti, Habana creci, en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Que nostalgia de mi Habana, allá yo quiero regresar Habana sin ti, Habana creci, en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Quiero caminar por mi Habana y llegar a Tropicana Habana sin ti, Habana creci, en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Caminar por el Prado y por el Malecón hasta mañana, mamá Habana sin ti, Habana creci, en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Oye, por la Habana voy caminando, y ahora remite por el Mambo Habana sin ti, Habana creci, en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Chalala, ahí en la Habana todos bailan y dicen ya Navidad, ahí en la Habana de Agüentos, tú eres la mitad Bueno, 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 bueno. Ahora, en la música de la ciudad de Havana, es libertad, pero viene de Havana. Y esta música es Hube Havana. ¿Qué es la gente aquí? ¿Qué es la gente aquí en Havana? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente aquí en Havana? Ok, ok, yes. Andy Hall, Max, a mi mía. Ay, 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 ay. Ritmo, ritmo, ah. Yes, y sigue esta Havana. Cuando conocí a mi amor, vivía triste y abatido, en mi mente confundido, y en mi corazón dolor. Andabas sin alegría Al no encontrar comprensión Muerte en mí la inspiración Al ver que ya no venía Ella me dio la alegría La esperanza renació Vuelve a brillar la esperanza Que miel de cielo apagó Y hoy vuelvo a cantarle a la habana Como ayer cantaba yo ¡Oh! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡A ver! ¡Dispámonos en alegría, loite, sí, mi, mía, da! ¡Susame, susame! ¡Ay, Rony! Y dice ¡Oh, la habana! ¡Susame, susame! ¡Vamos! Y dice ¡Oh, la habana! ¡One, five, three! Y dice ¡Oh, la habana! ¡Oh, la habana! ¡Qué bonita tiene la indiana! ¡Oh, la habana! ¡Habanera! ¡Qué lindas son las cubanas! ¡Oh, la habana! ¡Dominicanas! ¡También colombianas! ¡Oh, la habana! ¡Si mañana yo me muero, que sea en la habana! ¡Oh, la habana! ¡Muy lindas también son las venezolanas! ¡Oh, la habana! ¡La americana! ¡También las alemanas! ¡Oh, la habana! ¡Dominicanas! ¡Cuánto riqueñas mi hermana! ¡Oh, la habana! ¡Chipum! ¡También las peruanas! ¡Oh, la habana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!